Inés Margarita Larconbueno ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. Lea la parte resolutiva de la misma, por favor. Con su atención, señor presidente, memorando número AN-AB-IM-2024-0117-M de Quito, Distrito Metropolitano, 4 de julio de 2024, para el señor Mágister Henry Fabián Cromple Cochaya, presidente de la Asamblea Nacional, asunto moción. De mi consideración, con respetuoso saludo en el contexto de la sesión número 941 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día jueves 4 de julio de 2024 en estricto apego a los artículos 419 de la Constitución de la República del Ecuador, 108 de la Ley Orgánica de la Constitución Legislativa, y 23 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, y en razón del segundo punto del orden del día, el cual tiene por objeto conocer y resolver respecto al informe del convenio sobre la ciberdelincuencia convenio de Budapest, presento la siguiente moción. Se apruebe la resolución de ratificación del convenio sobre la ciberdelincuencia convenio de Budapest. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente suscribirse, señora Inés Margarita Larconbueno, asambleísta. Hasta ir a lectura de la moción, señor presidente. Someta la votación, señor secretario. Con su atención, señor presidente, por favor, señoras y señoras asambleístas, de acuerdo al artículo 108 de la Ley Orgánica de la Constitución Legislativa, se pone a consideración la moción presentada por la asambleísta Inés Margarita Larconbueno. Por favor, registrar su participación en las curvas electrónicas y de existir una novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. 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 cero blancos, tres abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Inés Margarita Larcon Bueno.